De Tlalpan, Roberto Castañeda Núñez, 59 años. Quiero hablar con Héctor. Le voy a dar una queja. Es que mi esposa, Irma Leticia Cruz León, de 53 años, está enamorada de él y lo ve en todos lados. Vamos en la calle y me dice, ¡Mira, ese señor se parece a Héctor! O vemos el noticiero nocturno y me dice, ¡Ay, no es cierto! Héctor no dijo así la noticia. ¡Ya lo alucino! Y el colmo es que vimos añoranzas y me dijo, ¡Mira, Saldaña se parece a Héctor! ¡Qué frígame! Ese movimiento de dedos, esos acordes que escucha, son parte del talento de Carlos González Tamagotchi. Tiene el talento en los dedos según Sol María. ¡Mira, Saldaña! Música 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 Es impresionante ver como hacían eso Como achicharraban a la gente Y mujeres también Hay una película, como se llama la película De Susan Hayward Que también La culpan de un hecho que ni siquiera había cometido Y la electrocutan Como se llama la película Es muy famosa porque habla de la pena de muerte Y de El ejemplo ese de haber Ajusticiado a una mujer Que era inocente Tenía una vida disipada De cuetes De mucho relajo Pero no había cometido el delito de que la acusaban La que no quería morir ¿No? Creo que así se llama ¿Cómo? La que no quería morir Y a lo que olía que dice ¿Bueno? Sí, ¿verdad? Un segundo Pues carne chamuscada humana Fíjate Y cabellos Porque le ponían una Como bonete, ¿no? Sí, con agüita ¿Sabes también en qué película se ve? En Milagros Inesperados Ahí se ve claramente Cómo van paso a paso Cómo lo tienen que sentar Dónde le amarran los pies Los brazos Todo, todo Y la famosa esponjita Que tienen que mojar Para que se pueda Quemar rápidamente ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Fíjate ¿Qué es lo que se ve? ¿Cólo tenemos que ver? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve?